Una entretenida y educativa jornada se vivió en el gimnasio del Colegio Monseñor Guido de Ramberga de Padre Las Casas, en el marco de la Feria Escolar Interactiva que organizó el equipo de convivencia escolar. En la jornada, estudiantes de los cuartos y octavos años básicos, además de instituciones invitadas, presentaron y demostraron a los estudiantes y adultos que visitaron la feria en 10 módulos instalados para la ocasión, interesantes temas relacionados con la alimentación saludable, prevención de enfermedades crónicas, los beneficios que tiene el deporte y la actividad física, hábitos de higiene, vida activa y salud, prevención de drogas y alcohol, acoso escolar, violencia intrafamiliar, entre otras temáticas. Estamos realizando un stand y de nosotros se trata de recomendaciones de seguridad para hacer ejercicios. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, llevar ropa de colores fuertes para que las personas que están conduciendo te puedan ver o llevar muñequeras, coderas y casco. ¿Qué les ha parecido la feria? Bien, divertida y aprendieron mucho los niños que vinieron a ver. Me gustó, había darte actividades ahí, como la ruleta que la quería probar. Ahí me gustó que ahí nos hicieron unas preguntas, nos estaban por ahí. Ahí fue divertido. Bueno, está muy buena para los niños que quieran aprender sobre las enfermedades, la vida saludable, la higiene. Está bien y tienes que venir. Está muy buena y sobre todo buena la idea. Bueno, me pareció espectacular todo lo que vimos, todo lo que aprendimos de todo lo que estaba aquí. ¿Qué te llamó la atención? Lo que está de la CEFAM y cuánta grasa consumes. La idea de esta feria es que primero los niños puedan exponer, están exponiendo los cuartos y los octavos años. Diferentes temáticas en torno a la salud, la vida saludable, la sana convivencia escolar. Bueno, para nosotros en la parte de promoción es uno de los hitos principales de lo que corresponde a la atención primaria, porque estamos orientados a la promoción y a la prevención. Por lo tanto, la promoción en salud es una etapa fundamental, sobre todo desempeñarla en niños, sobre todo en enseñanza básica, de kinder a cuarto medio, también es importante para así establecer y pesquisar a tiempo problemas sobre todo lo que ha orientado a la alimentación saludable, que es esta feria que está orientada aquí en la escuela número uno de la Guidobeck de Ramberga. Estaba un poco dando a conocer qué es salud mental y cuál es la importancia y sobre todo cuál es el rol que desempeña un psicólogo dentro del establecimiento educativo. Se ha mostrado súper interesado en conocer, se han involucrado mucho en los juegos y en las actividades y de esta forma ellos han podido integrar, de alguna forma nos damos cuenta de cuál es el concepto del psicólogo dentro del establecimiento. Se logró el objetivo que habíamos buscado al iniciar esta actividad. El equipo de convivencia escolar también está muy grato por la recepción de los estudiantes en torno a la actividad que se desarrolló. Así que agradecemos también a todo el equipo organizador, a los cursos que participaron, sobre todo en los cuartos años, a los octavos años que también estuvieron presentes preparando su material, elaborando distintas temáticas para poder presentar a toda la escuela y a invitados especiales también que teníamos hoy día. Entre las instituciones que se hicieron presente estuvieron la UFRO, Senda Previene, CESFAM de Barroso y Universidad Santo Tomás, a las que se les agradeció su presencia y aporte con un reconocimiento por parte de los organizadores. De igual manera, los apoderados se hicieron presente colaborando con sus hijos y visitando los stands. Así, todos los cursos del colegio visitaron la Feria Interactiva. Acompañados de sus profesores, recorrieron cada uno de los stands, donde los estudiantes participaron de los concursos y aprendieron sobre los temas expuestos. ¡Gracias!